¿Qué pasa con los procesos selectivos en el Ayuntamiento de Segovia? Nos preguntó los motivos o, mejor dicho, los criterios a la hora de seleccionar a los miembros del Tribunal y también hemos pedido copias de las actas de las reuniones. Todo esto ha sido no por iniciativa del Grupo Popular, que, como es lógico, apoyamos a los ciudadanos de Segovia. Lo que tenemos que hacer aquí es velar porque exista una transparencia real y efectiva y un cumplimiento exhaustivo de los procesos selectivos y del Estatuto Básico del Empregado Público, en cuanto a principios de igualdad, mérito y capacidad, sino que, al haber tenido conocimiento de que ha habido recursos en los dos procesos selectivos, esto ha sido, sobre todo, el motivo que nos ha llevado a pedir también aclaraciones al respecto, que, si no estoy confundida, también ha realizado otro grupo político de la oposición, en concreto Ciudadanos.